¿Qué proyectos de las cajas de compensación familiar requieren autorización general por parte de Superintendencia de Subsidio Familiar? Decreto vigente expedido por iniciativa del Ministerio de Trabajo busca regularlo concerniente al aprovechamiento de los recursos que administran las cajas de compensación familiar. Dichos recursos serán utilizados para ejecutar planes, programas y proyectos de inversión en obras o servicios sociales, bajo el control de la Superintendencia del Subsidio Familiar, control que ejercerá a través de las modalidades de autorización general y autorización previa. Si desean ampliar esta información visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co También pueden consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Buscarnormas.com Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. ¡Gracias!